¡Suscríbete al canal! 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 Como os digo, si no viajáis frecuentemente en clase business o en vuelos de largo radio, no vais a poder llegar con puntos elite, porque lo mejor será que vayáis por el camino de vuelos volados. Si os dais cuenta, vuelo volado no distingue ni precio, ni clase, ni tarifa, nada, nada. Un vuelo volado es un vuelo volado independientemente de todo lo demás. Por ello, va a ser la manera más ventajosa y más sencilla de que subáis de nivel. Para subir de nivel tenéis siempre del 1 de abril al 31 de marzo. Es decir, ahora mismo que estamos en febrero, estamos ya terminando el año Iberia Plus y empezamos un nuevo año el 1 de abril. Por tanto, yo os recomendaría empezar a partir de abril si queréis planteárselo. 25 vuelos pueden ser muchos, pero no son tantos como parece. Como os comentaba antes, Iberia tiene una red muy grande que conecta en el aeropuerto de Madrid. Por eso, si vienes desde Cérez, desde Sevilla, desde Málaga, puedes conectar en Madrid y luego ir a otras partes de España o del mundo. Y esto te va ya a contar como dos vuelos. Supongamos, vamos a Londres, ida y vuelta. Pues haríamos Jerez-Madrid, Madrid-Londres, Londres-Madrid, Madrid-Jerez. Cuatro vuelos. Veinticinco vuelos sería como hacer esto seis veces, mal contado. Ahí metemos un vuelo cualquiera y haríamos los veinticinco. Seis veces en un año. Pueden ser Semana Santa, un par de veces en verano, un par de veces en Navidades o en algún puente. Llevan cinco otra vez más. Y en nada eres plata. Con plata obtienes ventajas, tales como facturar en los mostradores de business, avios extra por tus vuelos, prioridad en distancia de espera y mucho más. Entonces, al final es ventajosa porque, por ejemplo, yo mi nivel plata lo alcancé cuando estudiaba en Inglaterra y siempre me llevaba maleta facturada. Esta maleta facturada normalmente sabe que incurre en un coste de veinticinco, treinta, cincuenta, cien euros y con Iberia Plata la tienes ya gratuita. Es muy ventajosa para gente de mi edad, gente joven estudiando, pero también para gente de mayor edad. El nivel plata es muy bueno. Para el nivel oro, como digo, necesitas cincuenta vuelos, quizás seis veces no, sino en torno a doce veces tienes que ir por casa. O si no, bueno, pues siempre te puedes hacer un viaje con tus amigos o mucho más. Cincuenta vuelos y ya estarías entrando en las salas VIP, tal como esta. Salas VIP excelentes donde tienes duchas, camas, catering. Y ya cuando alcanzas el nivel platino, pues aún más, desde el hecho de que incluso te llegue a poner una limusina. Al final, como os digo, esto es una inversión a corto, medio y largo plazo que vosotros vais a decidir hasta cuándo queréis ponerla. Primero, yo os invitaría a valorar si tenéis Iberia cerca de vosotros, si no, explorar qué otro programa de viajeros frecuentos puede venir bien. Y empezar a ahorrar poco a poco con Iberia. El primer vuelo quizás no te salga rentable, el segundo tampoco, pero ya veréis como al cabo del tiempo, vuestra experiencia se convierte en única y obtenéis muchos ahorros por vuestros vuelos y cada vez pagáis menos. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete para más vídeos y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de esta nueva sección de mi canal. Muchas gracias.